¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mirad, un generador! ¿Algo? ¿Tú qué eres? Vale, sube, sube, sube. ¡Funciona! Iré a echar un... Que no me fío de esta zona. No. Se lo dije. Seguro que ahí hay un loot putísima madre. Una pena que... Yo no me la voy a jugar. No me gustan los charqueadores. No me gustan nada. No me gustan nada. No me gustan nada. Vamos, Ellie. Vale, ya está. Qué inteligente. Estoy deseando salir de aquí. De verdad. A ver si queda combustible en ese generador. Allá vamos. Bien. Teo. ¿Y yo qué? Eo ¿Y yo qué? ¿Eh? Ah, claro Como si Joel No, no, no te podrías haber esperado Un poco La verdad es que me tenéis impresionada Ya somos profesionales Por el momento sabemos que chasqueadores hay Ah, ¿qué pasa aquí? ¿Crees que habrá gente dentro? Quizá Gente no No hay otra opción No hay otra opción No hay otra opción Dos, cuatro No comparten munición Me gusta No hay otra opción Yo quiero felicitarla Ha sido un buen golpe La pelota Un muñequito Un muñequito Vale, pero... Coño, pues que Lee Y sobre todo Y sobre todo Quiero sobrevivir No Literalmente en su sangre Está Con la humanidad ¿Qué es lo que se hace? ¿Que no hay otra opción? ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado! Bueno. Ok. Vale, supongo que ya sabemos lo que le pasó a esta gente. Ya que había un chasqueador, llevan mucho tiempo muertos. Sigamos avanzando. Podemos esperar que no haya más. Es difícil. Joder, pues los tíos sabían depurar agua. Recolector de agua. Joder, pero un desconector de agua no es lo mismo que una depuradora de agua. Con tanto tubito y tanta cosa por abajo, digo yo que no será solo un recolector. Aparte que es de lluvia. ¿La lluvia es corrompida? Sí, pero bueno. Eh... no, no lo sabía. Ahora sí. No lo sabía. No lo sabía. No lo sabía. No lo sabía. Machete al machote. Me guste. De todos modos, creo que por la tarde jugaré a algo online. A ver, en plan, algo más Haré directo, pero a lo mío Hoy no, hoy Es que quiero pasarme el de las sofás El de las sofás no es un juego largo De seguridad Henry, a ver si la levantamos Pues... Está complicado Sí ¡Chosqueadores! Oye, esto no se mueve Venga, largos de aquí Sam, no te separes de él Henry, tenemos que largarnos ¡Cuida de él! ¡Venga! ¡Joder, pues son unos cuantos, eh! Todo irá bien Sí, lo sé Muy bien, vamos A ver si encontramos la salida, ¿no? Vale ¿Lo has visto? Quédate detrás de mí Si yo corro, tú también Muy bien Padra, ¿no? ¡Suscríbete! ¡Va! 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 ¿Perdona? ¡Perdona! 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 ¡Corre! ¿Qué es Eli? Vamos ¡Curre! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¡Date prisa! ¡Venga! ¡Todos arriba! ¡Vamos! ¡No cierra la puerta de nuevo! ¡No cierra la puerta de nuevo! ¡No vaya a ser! ¡Vamos! 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 ¡Quítamelo de encima! ¡Vamos! 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 ¡No me para nada! ¡Vamos! ¡Eli es buen agente! ¡Mira eso! ¡Si! ¡Que te dije! ¡Veamos como rodearlo! ¿Y tú? ¿Qué tal lo llevas? ¿Todo bien? La última vez que vi a Henry me cargué a un par de infectados ¿Estarías orgulloso? Sí Soy el señor escopeta Voy con escopeta y con escopeta recortada ¿El perro? ¡Oh, perritos! No creo que quieras acercarte a estos No son como los de la zona Estos son salvajes Sí, perritos ¿Qué es esto? Esto es un camión de helados ¿Un camión de helados? Sí, Henry me habló de ellos Vendían helado desde el camión ¿Qué? Ni hablar ¿Yuel? Es verdad Iban con esto por ahí Teniendo una música horrible y muy fuerte Y los chicos venían y compraban un helado ¿Tú te estás quedando conmigo? ¿En serio? Tío, qué época tan extraña la tuya Te lo dije Son conversaciones que Si te alejas mucho Eli se queda en plan ¡Oh, tío! Me he perdido más de una conversación de estas Por ser un que haga prisas Es que voy con el inventario lleno ¡Abajo! Un francotirador ¿De dónde has salido? Creo que de la calle Vale Quedaos aquí Antes de que habléis Tenéis que mantenerlo ocupado Daré un rodeo Y veré si tengo buen ángulo Vale Ten cuidado ¡Abajo! ¡Quiero jugar! ¡Atención! ¡Aquí mismo! ¡Aquí mismo! ¡Dónde estáis! ¡Que como era! ¡Estás muerto, capullo! ¿A dónde vas, eh? ¿A dónde vas? Detrás de ti... ¡Joder! ¡Joder, puta! ¡Está por ellos, chicos! ¡Está por ellos, chicos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Enseñadme otra vez vuestras caritas! ¡Ah! 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 ¿Intentáis ir sigilosos otra vez? Ya, al menos, no. ¡Vuelve! ¡De dónde coño hayas salido! ¡No! ¡No! ¡No se apunte por mí! ¡Ah... ¡ no! ¡habах! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Vamos chicos! ¡Joder! ¿Ahora? ¿Qué pasa? ¡Oh, mierda! ¡Dios, no, no! ¡Busquenme! ¿Puedes escapar de nosotros? ¡Hemos vuelto! ¡Abrable! ¡Mierda! ¿Le estoy disparando al motor? A ver si... ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Oh, ha sido intenso! ¿Estás bien, Sam? ¡Sí, estoy bien! ¡Gracias, Joel! ¡Mira esto! ¡Genial! ¡Lo logramos! ¡Vámonos! ¡No me fío! Vale... ¡Sam! ¡Henry! ¡Vamos, Joel! ¡Sam! ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien. ¿En serio? ¡Que sí! ¡Vamos, vamos! ¡Sigamos! ¡No, te prensa! ¡No te prensa! ¡No te prensa! No, 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 no. Vale, creo que es hora de largarse. Vamos. En marcha.